La situación pasó de Castaño a Oscuro en el Valledupar Fútbol Club. Después de la caída por goleadas 3-0 ante el Barranquilla Fútbol Club el pasado fin de semana, el equipo Vallenato completa 5 partidos sin ganar en el campeonato. La última vez que lo hizo fue el 24 de febrero ante Orso Marzo 2 goles por 1. Lo que quiere decir que Valledupar no gana desde hace más de un mes. En el torneo de ascenso, los verdiblancos han jugado 10 partidos, han ganado 2, empatado 4 y perdido 4, lo que deja una sumatoria de 10 puntos que lo tienen en la undécima casilla de la tabla de posiciones, a 3 del octavo que es Leones en estos momentos. Estas cifras dejan un rendimiento para el cuadro valduparense en 2019 de un 33,3%. Restan 5 jornadas en el torneo Águila 1-2019. El equipo de Nilton Bernal tendrá 3 partidos de local y 2 de visitante. En casa se enfrentará primero a Fortaleza, luego a Boyacachicó y cerrará ante Cortuluá. A domicilio jugarán Tellaneros y Bogotá Fútbol Club. Para tener aspiraciones de quedar dentro del lote de los primeros 8 al término de la fase del todos contra todos, los vallanatos deberán sumar al menos 10 puntos de los 15 que quedan en disputa. Tarea complicada que deberá afrontar la tribu del cacique Upar, sin Odasir Pérez, Yuver Mosquera, Carlos Oñate, Brian Blandón, Víctor Gutiérrez y Jorge Núñez. Todos estos jugadores se encuentran en un periodo de recuperación de sus respectivas lesiones. ¡Gracias!